Es de mañana, y Peppa está en el grupo de juegos con todos sus amigos. ¡Atención! Bien, mucho mejor. ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, señora Gacela! ¿Quién me puede decir qué tiene de especial el día de hoy? ¡El carnaval! ¡Correcto! ¡Oh! ¡Vualá! ¡Y justo a tiempo! Muy bien, niños. ¡Salgamos! ¡Aquí vamos! ¡Adelante! ¡Diviértanse! Peppa y sus amigas no saben por dónde empezar. ¿Qué hacemos primero, Susy? ¿La rueda de la fortuna? ¡Sí! ¡Hola, Susy! ¡Hola, Peppa! ¡Subamos al carrusel ahora! ¡Sí, Susy! Emilia, ¿quieres venir al carrusel con nosotras? ¡Oh, sí, por favor! ¿Alguien quiere subir al carrusel? ¡Sí, por favor! ¡Hola, Emilia! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! ¡Hola, Susy! ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¡Abuelo Cerdito! La señora Gacela dijo que necesitaba un conductor de tren para el parque de atracciones. ¡Y ya sabes que me fascinan las locomotoras! ¡Ahora, todos a bordo! Peppa debe haber tenido un día muy ocupado con el grupo de juegos. ¡Parece que ella no es la única! Es una linda mañana y Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. ¡Buenos días, niños! ¡Atención! ¡Buenos días, señora Gacela! ¡Ah, qué encantadores! Ahora, todos han hecho su tarea, ¿cierto? ¡Sí, señora Gacela! ¡Excelente! ¿Qué ha decidido hacer cada uno de ustedes para nuestro show de talentos del grupo de juegos? Yo cantaré una canción. Yo presentaré un baile. Yo haré reír a todos con mis chistes graciosos. ¡Oh, me encanta reír, Emilia! ¿Y tú? ¿Qué harás, Dani? Haré algunos trucos de magia, como este. ¡Abra cadabra! ¡Sigue Ticesa! ¡Que aparezca un sombrero en mi cabeza! ¡Oh! ¡Mi talento es saltar en charcos de lodo! Todos los niños son muy talentosos. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Rápido! ¡Vamos al teatro para que podamos practicar todo antes del gran espectáculo! ¡Horra! ¡Qué emocionante! ¡Nunca había estado en un escenario de verdad! ¡Yo tampoco! ¡Miren todo este espacio para cantar mi canción! ¡Desde muchos lugares diferentes! ¡Escuchen! ¡Hay efectos de sonido para mis trucos de magia! ¡Oh, no! Parece que Rebeca Liebre se siente un poco nerviosa. ¿Estás bien, Rebeca? Ah, eh, bueno. No sabía que el escenario sería tan grande. ¡No te preocupes, Rebeca! ¡Hoy será el mejor día de nuestras vidas! ¡No estoy tan segura! ¿No es emocionante? ¡Oh, sí! ¡Ya quiero ver todas las presentaciones! El show de talentos del Grupo de Juegos va a comenzar. ¡Buenas tardes a todos nuestros familiares y amigos! Y ¡bienvenidos al show de talentos del Grupo de Juegos! ¡Hemos preparado un gran espectáculo para ustedes! ¡Y sabemos que les encantará! ¡Ahora, démosle la bienvenida a Peppa! ¡Horra! ¡Mi talento es saltar en charcos de lodo! ¡Bienvenida a Peppa! ¡Horra! ¡Horra! Estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero verte titilar! ¡Horra! ¿Por qué el pato cruzó la calle? ¿Por qué el pato cruzó la calle? ¡Porque era el día libre de la gallina! ¡Abra cadabra! ¡Capri, Capricornio! ¡Despídanse de este unicornio! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Parece que Rebeca está algo nerviosa! ¡Vamos a ayudarla! ¡Vamos, Rebeca! ¡Tú puedes hacerlo! Bueno, eso fue muy especial, ¿cierto? Todos nuestros niños se esforzaron mucho, pero el trofeo del show de talentos va para Rebeca Liebre. Con la ayuda de sus amigos, ella enfrentó sus miedos y pudo bailar maravillosamente. ¡Horra! ¡Horra! ¡Ja, ja, ja! Peppa y George se divierten jugando en el jardín. ¡Mi turno, George! ¡Yo, yo! ¡Yujú! ¡Qué ruido tan extraño! ¿Qué será ese sonido retumbante, George? ¡Ja, ja! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¡Hola, papi! ¡Ese no es nuestro pequeño auto rojo! ¡Tienes razón, Peppa! Es una casa rodante y la tomaremos prestada por unos días para ir a acampar. ¡Horra! Peppa y George adoran acampar. ¡Rápido! ¡Vayan a preparar sus maletas y no olviden sus bicicletas! ¡Horra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estamos todos listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Todos adentro! ¡Nos vamos! ¡Para! ¿Qué pasa, Peppa? ¡Papi! ¡Olvidamos nuestras bicicletas! ¡Oh, no! ¡No podemos irnos sin ellas! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Definitivamente ahora sí tenemos todo! ¡Horra! ¡Horra! ¡Me encanta el bosque! ¿Por qué tú y George no pasean en bicicleta por un rato mientras Papá Cerdito y yo armamos el campamento? ¡Horra! ¡Vamos, George! ¡Horra! ¡Me gusta nuestro campamento, Papá Cerdito! ¡A mí también! ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! 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 ¡Hora de cenar! ¡Mami! ¿Conoces alguna canción de Fogata? ¡Hm! ¡Me sé esta! ¡Bong, bing, bú! ¡Bing, bong, bing! ¡Bing, bong, bingli, bongli, bú! ¡Bong, bing, bing, bong, bing! ¡Bing, bong, bingli, bongli, bú! ¡La cena está servida! ¡Horra! ¡Bien, niños! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Horra! ¡Vamos, George! ¡Mami! ¡Papi! Sí, Peppa. ¿Podemos ir de campamento todos los días? ¡Dulces sueños, Peppa y George! Es de mañana y Peppa acaba de despertar en su habitación. ¡Buenos días, radiante y brillante sol! ¡Buenos días, George! ¡Buenos días, Teddy! Estoy segura de que Teddy estaba aquí. Oh, tal vez está abajo. ¡Buenos días, Peppa! ¡Buenos días, George! Mamá, ¿has visto a Teddy en algún lugar? No estaba ahí cuando desperté esta mañana. Seguro está por aquí, Peppa. Peppa tiene una idea. ¡Ya sé! Quizás George y yo podemos ser detectives. Ahora estamos listos para resolver el misterio del peluche perdido. Pero qué astutos se ven. Ahora, si yo fuera un detective, buscaría huellas de peluche. ¡Mira, son huellas de peluche! ¿Alguna señal de Teddy, George? No. Alguien está en la puerta. ¡Oh! ¿Quién podrá ser? Tal vez es Teddy. Son Susie oveja y mamá oveja. Oh, hola, Susie. Hola, Peppa. Hola, George. Me gustan sus sombreros. Estamos jugando a los detectives. ¿Quieres jugar? Oh, sí, por favor. ¿Qué misterio estamos tratando de resolver, Peppa? Estamos tratando de encontrar a Teddy. Ha desaparecido. Pero estamos siguiendo sus huellas de peluche. Hmm. ¡Teddy ha desaparecido para siempre! Peppa, George, Susie, vengan rápido. Mamá cerdita ha encontrado más huellas de peluche. Las huellas continúan hacia afuera, Peppa. ¡Mira! Se dirigen hacia nuestro pequeño auto rojo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás, Teddy! ¿Qué estás haciendo aquí? No debiste quedarte en el auto, Teddy. El caso del peluche perdido está oficialmente resuelto. ¡Hurra! 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 Bien hecho, detectives. Apuesto que seguir todas esas pistas les abrió un poco el apetito. ¿Qué tal unos bocadillos? ¡Genial! El Peppa y George están en su pequeño auto rojo. Ellos están jugando al veo veo. ¡Veo algo verde! ¡Césped! ¡Sí! ¡Qué listo, George! ¡Sí! ¡Bien hecho, George! ¡Lo adivinaste rápido! ¡Te toca a ti, mamá! Bueno, veo algo grande y azul. ¡Oh, mira! ¡Es el mar! ¡Papi! ¡No nos dijiste que íbamos a la playa! Queríamos que fuera una sorpresa. Pero la playa no es la única sorpresa. Peppa y George pasarán el día en la casa rodante de abuela y abuelos cerditos frente al mar. ¡Hurra! ¡Adiós, Peppa! ¡Adiós, George! ¡Que se diviertan! ¡Nos vemos más tarde! ¡Adiós! ¡Vamos, George! ¡Subamos a nuestra habitación! ¡Yo primero! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Mírenos! Tengan cuidado allá arriba. Playa, playa. ¡Maravillosa idea, George! ¡Vamos a la playa! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡No tan rápido, Peppa y George! ¡El mar no se irá a ningún lado! A Peppa y George les encanta chapotear en el mar. Casi tanto como les gusta chapotear en los charcos de lodo. ¡Oh! ¡Eso se ve divertido! ¡Ven, abuelo! ¡A todos les encanta el mar! Parece que Abuelo Cerdito no está yendo hacia el mar. ¿No vienes, abuelo? Ahora no, Peppa. Ya fui a nadar esta mañana. ¡Hola, grande! ¡Cuidado! Oye, gran perro, ¿qué no ves que no tengo mi traje puesto? Abuelo Cerdito, ¿quién viene a la playa sin su traje de baño? Bueno, ahora sí creo que entraré. ¡Hurra! 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 ¡Hurro! Mamá Cerdita y Papá Cerdito han regresado. Y bien, Peppa, ¿cuál fue tu parte favorita del día? Bueno, mi parte favorita fue muy graciosa. Cuéntales, Peppa. Les encantará la historia. ¡Gran perro empapó al abuelo con una gran ola mientras estábamos en la playa! Abuelo, mojado. ¡Sí, George! Y abuelo no llevaba puesto un traje de baño. ¡Oh! Eso sí que es gracioso. Honestamente, no vi venir esa ola enorme. De nada.